Yeah, esta es mi historia, y se que a muchos hombres eso también lo ha pasado Pero una vez más, LA Productions, yeah Yo se que es triste, pero solo hay un camino que tomar Y ese camino, es esperar, you know, yeah Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Era un día muy normal como todos los demás De pronto un amigo se acerca con una guía, no sabía quién era ella pero esa imagen me impactó Pues era de mi tipo como el doctor la recetó Hermosa sonrisa y cuerpo de sirena de inmediato Yo me dije presente de esa nena Pues su mirada como loco me dejó Todo iba normal pero escuche lo que pasó, yo Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know La chica es amigable, muy bella y muy amable Con ella a mi lado soy un hombre envidiable Y en ese momento algo extraño yo detecto Y es que esa gran suerte te cuento Yo no tengo no de ti importancia y con ella seguí hablando Nunca me di cuenta lo que estaba pasando Mientras ella hablaba yo me iba hipnotizando Pero poco a poco a la verdad me fui acercando Y es que esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Cae la noche el momento de partir Aprovecho del momento y de ella me fui a despedir Pero esa noche me esperaba una sorpresa La mente me decía, wey, que esperaba y la besa Pero no quería pues la venía conociendo El tiempo se hizo eterno mientras me estaba decidiendo Lo me decido y valiente la fui a besar La sorpresa, ella no se fue a negar Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Pero lo más triste lentamente se acercaba Las cosas más bonitas de este mundo siempre acaban Yo no entiendo por qué esto me pasa a mi Estoy muy cansado de tener que sufrir Y de pronto siento algo que me estaba llevando Abro yo los ojos de la verdad me fui a enterando Solo lo que viví yo lo estaba soñando Tengo una razón con la vida estar enojado Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Esta es la historia que relata lo que me fue a pasar a mi Y a muchos hombres esto también le han tocado, baby, you know Y a muchos hombres lo han tocado, baby, you know Gracias.